Un peligroso depredador frente a una temible presa. Dos fuerzas arrolladoras destinadas a medirse. La única regla del juego es matar o morir. La evolución ha igualado la lucha y los contendientes de ambos bandos tienen las mismas posibilidades de sobrevivir. Cuernos y pezuñas, potentes venenos y colmillos gigantescos. Es un campo minado de adaptaciones defensivas y mortíferas, pero a veces la recompensa vale la pena. Atracción mortal. La sabana está preparada para los juegos del hambre, el milenario combate entre cazadores y cazados. En lo más alto de la cadena alimentaria se sitúan los leones, los félidos más grandes y fuertes de todos. Parten como favoritos de la contienda. A primera vista, con sus caninos de 8 centímetros y sus nervios de acero pueden parecer imbatibles. Pero cazar es un asunto muy arriesgado. Sin garantías de quién va a salir vivo del intento. Hoy seremos testigos de contraataques difíciles de presenciar. Incluso en la propia manada, la competencia es feroz. En la sociedad de los leones, ellos mandan y ellas procuran el alimento. La leona se somete, pese a que ha sido ella quien ha arriesgado su vida para capturar esta presa. Los búfalos del cabo son los más peligrosos. Un macho adulto puede llegar a pesar una tonelada. Equipados con una cornamenta a modo de casco y unas afiladas pezuñas, son los adversarios más temibles de los leones. Están preparados para matar, como un ejército de gladiadores. Para los leones son comida en movimiento, pero esa es una atracción mortal. Este es el hacedor de viudas. Se le considera el ejemplar más peligroso de la sabana. Es un macho impredecible y agresivo que se suele alejar de la manada. y cuenta con sus propios aliados. El picabuey es piquigualdo, un ángel de la guarda. Se alimenta de los parásitos indeseados y, a cambio, ofrece un par de ojos y oídos más. Los búfalos tienen una tremenda fuerza muscular, pero poca vista y poco oído. Dependen en gran medida del olfato. Con el hocico humedecido captan y almacenan los olores que les proporcionan información de crucial importancia sobre lo que les rodea e incluso son capaces de asociarlos con la dirección de la que proceden. Un dato muy útil cuando hay leones hambrientos cerca. Ningún otro félido se atreve con los búfalos, pero a los leones les es imposible resistirse. La leona, fascinada por el festín andante, comienza la persecución mortal. ¡Suscríbete al canal! sin ayuda una leona en solitario no es rival para la fiera más indómita de la sabana no es la primera leona que se aleja cojeando después de enfrentarse a un búfalo ni será la última cuando el camino se hace difícil los búfalos trabajan en equipo y se protegen entre sí pero aunque se refugien en el hecho de vivir en manada la estrategia tiene un punto débil sus rutinas como la mayoría de los grandes mamíferos los búfalos necesitan beber con frecuencia y su peregrinaje diario en busca de agua los hace predecibles hay otros animales de envergadura que realizan el mismo trayecto y que pesan diez veces más pero hasta los elefantes ceden el paso al hacedor de viudas los leones no han dejado que se enfríe su rastro y los siguen de cerca el macho dominante salta a la arena tiene una misión huele los búfalos y está hambriento otros posibles contendientes huyen a toda prisa pero los aperitivos hoy no forman parte del menú un miembro del equipo de los búfalos ha caído en la batalla cuando la manada se mantiene unida aumentan sus posibilidades la mejor forma de abatir un búfalo es cazar en grupo y compartir el botín es la presa más peligrosa pero merece la pena correr el riesgo hay carne suficiente para alimentar a toda la manada durante una semana el trabajo en equipo es esencial para que la caza tenga éxito y el entrenamiento comienza desde una edad muy temprana los juegos de los más pequeños les sirven para perfeccionar sus habilidades tienen el instinto de acechar, cazar y abatir presas grabado a fuego en el ADN estas peleas y persecuciones son la forma de prepararse para la supervivencia en el futuro la caza del búfalo no es cosa de aficionados es un privilegio reservado para los amos y señores de la cadena alimentaria es la hora feliz para los elefantes pueden llegar a beber hasta 200 litros de agua al día y ha llegado el momento de la barra libre el rey de la sabana y los gigantes de las llanuras los dos pesos pesados juntos estos abrevaderos son territorio de ambos y aunque establecen una pequeña tregua para saciar la sed como suele decirse, los elefantes nunca olvidan para algunos, la presencia de los leones es una verdadera provocación los elefantes han perdido algunas crías a manos de esta manada forman filas contra los detestados carnívoros los leones tienen que elegir bien los combates y en este caso no hay atracción alguna sino una huida en toda regla los elefantes no dudarían en matarlos a la menor oportunidad es mejor abandonar su preciada captura y ahorrar fuerzas para su próxima lucha que arriesgarse a sufrir los daños de un ataque de estos colosos prefieren salir con el ego herido asegurar la supervivencia es lo más importante los búfalos están llegando a su destino y por el momento los leones no parecen estar cerca sus fieles guardianes viajan a lomos del grupo la temperatura supera con mucho los 40 grados y los búfalos siguen adelante con determinación bovina la tropa se congrega en torno a la charca para saciar su sed y tomarse un merecido descanso beber 40 litros de agua lleva su tiempo y rehidratarse no es algo que se deba hacer a toda prisa pero hoy hay competencia los elefantes pueden llegar a succionar con la trompa hasta 10 litros de agua de una vez es una habilidad muy útil y para reclamar su parte no dudan en irrumpir en el abrevadero favorito de los búfalos algunos están extasiados con el baño otros unen fuerzas para hacerse con un hueco en la barra del bar a los grandes herbívoros les cuesta bastante regular la temperatura corporal sumergirse en el barro los ayuda a refrescarse y a combatir el calor abrasador estos frenéticos baños son como la visita al spa de la naturaleza salvaje el embadurnarse de barro tiene otras ventajas además cuando se seca forma una capa protectora que repele a los parásitos e insectos es una pausa reparadora que los fortalece ante los peligros que se avecinan con su flamante armadura de barro el hacedor de viudas y la manada se retiran a los matorrales pero esta noche no tendrán descanso la oscuridad se cierne sobre el reino de los leones y mientras los búfalos se ocultan entre la maleza los leones están en su elemento tienen una magnífica visión nocturna en la oscuridad su sentido de la vista es ocho veces mejor que el nuestro la línea blanca que perfila sus ojos refleja la escasa luz de la luna y las estrellas para aumentar la luminosidad que reciben para los búfalos en cambio la noche es peligrosa sus ojos y oídos con plumas se han ido a descansar lo único que les queda es el sentido del olfato y no siempre es suficiente el hacedor de viudas casi una tonelada de músculos los leones han escogido el objetivo más temible necesitarán que toda la manada se le eche encima para abatirlo para atacarlo por detrás los leones eluden su mortífera cornamenta y comienzan a desgarrarle los tendones con un bramido de desesperación llama a su tropa los leones retroceden pero el daño ya está hecho las leonas se han empleado a fondo con los tendones lo han dejado totalmente impedido la única defensa que le queda es su imponente cornamenta que está soldada al cráneo y forma un casco a prueba de balas sólido como un muro ha sido un valeroso intento pero la suerte está echada el hacedor de viudas ha caído el macho dominante sella su destino con el beso de la muerte ¡Suscríbete! 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 El amanecer ofrece una nueva perspectiva de esta escena mil veces repetida. Los leones con los estómagos a reventar tras el festín que tanto esfuerzo ha costado y que les proporcionará energía para al menos cinco días. La arriesgada cacería ha merecido la pena. Abatir un búfalo es una empresa muy peligrosa, pero la ventaja de cazar solo una vez a la semana es que uno juega con la muerte menos a menudo. Al rey de la sabana le compensa subir la apuesta a merced de esta atracción mortal. Pero en este rincón del planeta la cosa no es siempre el músculo. Con solo tres kilos, este pequeño mamífero es un peleón y aunque pese cien veces menos, muestra el mismo arrojo que los grandiosos leones. Existen unas 33 especies de mangosta distintas. Puede que parezcan adorables y delicadas, pero las apariencias engañan. Gracias a su agudo sentido del olfato, pueden percibir la presencia de una posible presa hasta a tres kilómetros de distancia. Pero a veces, el cazador puede acabar siendo el cazado. Una mamba negra, hembra, acecha en las sombras. Es la serpiente más rápida, larga y mortífera del continente africano. Prefiere cazar animales de sangre caliente. Y los pequeños mamíferos son una de sus presas favoritas. A diferencia de otras serpientes, las mambas negras no se quedan quietas al acecho esperando a que su próxima comida les pase por delante, sino que persiguen a su objetivo y le dan caza. Sacude la lengua para olfatear las partículas de olor presentes en el aire. Mientras, la mangosta está siguiendo otro rastro. Aunque algunas de sus primas se dedican a cazar serpientes, esta mangosta de los pantanos busca víctimas menos peligrosas. Prefiere robar un huevo que pelear con una mamba. Su olfato la ha alejado del peligro. Arroja su botina al suelo para que se vaya ablandando. Para el siguiente paso hace falta agua. A continuación lo sumerge. En caso de que fuese una presa viva, la ahogaría. Tiene muchísima sensibilidad en los dedos para encontrar a su víctima a tientas bajo el agua. Puede aguantar la respiración durante unos 15 segundos y las pupilas horizontales le permiten aumentar la visión lateral para localizar rápidamente la presa. su voraz apetito le hace regresar a la charca en busca de cangrejos y ranas. Pero se mueve en terreno pantanoso. Nunca mejor dicho. Este territorio lo domina un caníbal despiadado. Se trata de una rana toro gigante africana. Puede llegar a pesar hasta dos kilos y se come todo lo que le quepa en esa enorme boca. Incluso mamíferos pequeños. sin dejarse intimidar por el sorpresivo encuentro, la mangosta lanza un ataque subacuático fulminante. Pero puede que haya elegido una presa por encima de sus posibilidades. Esta rana es muy agresiva, tiene muy mal genio y unos dientes que son como cristales rotos. La táctica habitual de las mangostas para someter a los rivales más peligrosos es morderles en la parte de atrás del cráneo para paralizarles la espina dorsal. Pero es más eficaz en especies con la cabeza pequeña. El combate está igualado, así que deciden dejarlo en tablas. El peligro acecha en cada esquina. Las mambas negras tienen pocos rivales en la naturaleza. Pero esta está a punto de encontrarse con su peor enemigo. La mangosta rufa, una conocida asesina de serpientes. Puede que parezcan pesos pluma, pero son dos de los depredadores más mortíferos del planeta. La mangosta cuenta con una dentadura afilada y una velocidad pasmosa. Pero un mordisco de la mamba tiene la capacidad de matar a 15 personas adultas. La mamba es letal, pero no tiene fuerza. Utiliza el veneno para acabar con sus víctimas. La evolución ha dotado a la mangosta de una defensa contra esta táctica. Normalmente las toxinas del veneno de las serpientes bloquean las comunicaciones entre los nervios y los músculos. pero las mangostas han mutado y el veneno no afecta a sus células musculares. Sencillamente son inmunes. El golpe de gracia. Un rápido ataque por detrás de la cabeza y la columna partida. La serpiente sigue viva, pero está paralizada. Sus músculos se contraen, pero ya no puede morder. Para la mangosta, el riesgo merece la pena. Una serpiente de dos metros es una comida muy sustanciosa para un depredador de su tamaño. La ribera de los cañaverales alberga a otro depredador dispuesto a enfrentarse con rivales de mucho mayor peso que él. Este guepardo adulto de casi 50 kilos se atreve a medirse con presas hasta cuatro veces más pesadas. Es el más pequeño de los grandes félidos, pero en lo que respecta a su eficiencia les dan mil vueltas a todos los demás. La ligereza de su cuerpo le proporciona velocidad. Las garras de las patas delanteras son extragrandes para sujetar a las presas con firmeza. Y a diferencia de las de otros miembros de la familia, no son retráctiles. Hacen las veces de una suela ultraadherente para que pueda correr a 120 kilómetros por hora. Y está a punto de hacer buen uso de ellas. Las primeras tormentas marcan el inicio de la temporada de caza en las llanuras de África. Las apuestas suben y todos los animales tienen que adaptarse. El agua es la fuente de vida de todos los hábitats. Y cuando llega la lluvia, trae con ella la abundancia. La niebla se cierra sobre la gran migración. Un millón y medio de ñus se dirige hacia los dominios del guepardo. Las fértiles llanuras le sirven un auténtico banquete de presas al félido más veloz del planeta. Listo para la batalla. Con esa mancha negra que le sale del ojo y le escuda del resplandor del sol, este depredador está preparado para entrar en acción. Como en el caso de los leones, para cazar presas grandes, el trabajo en equipo lo es todo. Los machos son sociales y es habitual que haya hermanos que se asocien con determinados objetivos. Es muy útil contar con un compañero para enfrentarse a un adversario de mucha envergadura, con cuernos de casi un metro de longitud. A diferencia del diseño intachable de los guepardos, estos ñus parecen hechos de piezas de recambio. La parte delantera tiene la robustez de un buey. Las crines y la cola parecen tomadas de un caballo. Y los cuartos traseros, prestados de un antílope. Y además son muy ruidosos. Están en alerta permanente y no dejan de balar como las cabras. Pero no hay que subestimarlos. Esas patas larguiruchas pueden llegar a correr a más de 80 kilómetros por hora. Y son capaces de lanzar coces mortales. Los hermanos corren más rápido que ellos, pero sólo en el sprint, no en carreras de larga distancia. Su velocidad explosiva es el último paso del trabajo de campo que han realizado previamente. Tienen que acercarse lo suficiente para asegurar la captura antes de arrancar a toda velocidad. Un guepardo pesa 50 kilos y un ñu 200. Es un peso pluma enfrentándose a un peso pesado. Este asalto es para los ñu 200. El guepardo no puede arriesgarse a sufrir daños. Y los ñu 200 no dudarán en contraatacar ante este adversario al que superan cuatro veces en peso. Saber manejar ese motor tan bien afinado es esencial. Durante una de estas persecuciones, el ritmo cardíaco del guepardo alcanza las 250 pulsaciones por minuto. Tratar de dar caza un ñu es arriesgado, pero el sobrecalentamiento corporal no es menos peligroso. Es el momento de lamerse las heridas y refrigerar el motor. Los ñus reanudan su camino. Y los hermanos tienen que jugarse el todo por el todo. Ya han recuperado las energías y están listos para poner en marcha otra estrategia. La velocidad no es el único recurso para cobrarse una pieza. El sigilo también es un aliado importante. Acercarse por sorpresa a un objetivo del tamaño adecuado puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Una hembra joven es una elección mucho más segura que un macho adulto. Clavan sus garras en las patas traseras de la víctima. Son como garfios que la empujan hacia el suelo. El índice de éxito de los hermanos es de un 50%. En la mitad de sus cacerías acaban cobrándose una presa. La otra mitad son peligrosas lecciones de vida. Viven en un delicado equilibrio entre el riesgo y la recompensa. Mientras que los guepardos evolucionaron para cazar de día, otros se han especializado en hacerlo al abrigo de la noche. La hiena es una ladrona que actúa con nocturnidad esperando a que llegue el momento. El leopardo es el maestro del sigilo. Esta hembra, oculta entre las sombras, está diseñada para emboscar a las presas. Es cuidadosa y silenciosa y tiene un extraordinario sentido de la vista. Tiene unos reflectores tras las retinas con los que absorbe hasta el último haz de luz que hacen que sus ojos brillen en la oscuridad. Además, gracias a su gran tamaño, el campo de visión se superpone y es capaz de calcular la posición de la presa con total exactitud. El pelaje moteado se confunde en las sombras. Está vestida para matar y se mueve en absoluto silencio. A diferencia de los leones y los guepardos, cazan en solitario. Así que nadie le vigila las espaldas. Las hienas siempre van un paso por detrás. La estrategia es intentar robarle la cena. Son sus principales competidores. Es la rutina de todas las noches. Jugar al escondite. Si no oculta rápido su botín, se lo arrebatará en estas salteadoras. Utiliza las garras como ganchos de carnicero. Y tiene una especie de púas en la lengua con las que retira el pelo de la presa. Pero se le ha acabado el tiempo. Otra vez, las ladronas han seguido el rastro. Es difícil salir a cazar en solitario. No puede arriesgarse a pelear. Si sale herida, no podrá cazar más. Y si no caza, se acabó el juego. Las hienas están empezando a aprenderse sus hábitos. Va a tener que cambiar de estrategia. En este territorio hay otros astutos depredadores. Actúan de día y trabajan en equipo. La tropa se levanta al amanecer y comienza con sus rutinas matinales. Sobre todo buscar comida y soluciones. La tropa se levanta al amanecer. El árbol en el que viven. El lugar sagrado de los papiones. Su vida se concentra alrededor de su fuerte tronco y sus generosas ramas. Las niñeras vigilan mientras los pequeños aprenden a manejarse. Pero alguien les está observando. Empujada a cazar de día para evitar a las hienas, la hembra de leopardo fija su atención en el pacífico territorio de los papiones. Los papiones y los leopardos son rivales históricos. Dos depredadores del mismo hábitat y tamaño y habilidades similares. Tratar de cazar papiones es peliagudo. Son una buena presa si el félido consigue echarle las garras encima. Pero casi la mitad de las veces es el leopardo el que acaba muerto. Para abatirlos hace falta una paciencia y una buena estrategia. Siempre están alerta. Son ágiles y extremadamente imprevisibles. Una combinación mortífera que los convierte en oportunistas expertos. Son ágiles y extremadamente de las hienas, el félido consigue echarle las garras. Puede que parezcan unos apacibles recolectores, pero en realidad son unos depredadores implacables y muy eficientes. Salir a cazar es privilegio de los machos adultos. Y sólo cuando están saciados les toca el turno a los demás. El olor a sangre desata el caos en el grupo. Y la agresividad está a flor de piel entre los machos. Sus enormes caninos no tienen nada que envidiar a los de los leopardos y los leones. Son armas extraordinariamente especializadas. Los caninos superiores tienen el esmalte muy fino y es el premolar inferior con un esmalte muy grueso, el que los afila constantemente. Así que cada vez que cierran la boca están afilando los colmillos. Es la herramienta perfecta para causar heridas mortales a sus enemigos. La mandíbula tiene la fuerza de un cascanueces. Y los colmillos pueden quebrar huesos y matar. No es el tipo de oponente al que un leopardo debería enfrentarse a plena luz del día en solitario. Decide abortar la misión. Pero la han descubierto. Sin su camuflaje nocturno ha quedado expuesta y es vulnerable. Los papiones no van a dejarla irse sin más. Mientras puedan verla, el ataque es la mejor defensa. Unen sus fuerzas para hacerla bajar de los árboles. Sin refuerzos, hasta el depredador más sigiloso se ve obligado a echarse atrás a veces. El premio no compensa el riesgo. La hembra de leopardo tendrá que buscar otra estrategia si quiere cazar algún papión. Enmascarada en la oscuridad, lo tiene todo a su favor. Puede aprovecharse de la mala visión nocturna de sus oponentes. Trepar a los árboles durante la noche les ayuda a estar a salvo de la mayoría de los depredadores. Pero este enemigo es un escalador experto. Ya ha fijado un objetivo. ¡No! ¡Bien! la estrategia ha funcionado por la noche puede recorrer las copas de los árboles para dar caza a los papiones indefensos y al cazar en las alturas su botín está a salvo de las hienas que merodean más abajo gracias a su camuflaje por las noches los leopardos consiguen dar caza a los papiones casi en un 100% de los intentos como a todos los depredadores la evolución ha dotado a esta hembra con las herramientas necesarias para reclamar su hueco en este terreno de combate depredadores peligrosos frente a presas temibles las posibilidades están igualadas todos tienen armas para atacar y contraatacar y mientras la recompensa supere el riesgo tanto el cazador como el cazado seguirán inmersos en este peligroso juego de atracción mortal atracción mortal y y